La noche al pasar se quiere quedar mateando de sol a sol Y meta teclear no quiere aflojar Miguel con su bandoneón Y meta teclear no quiere aflojar Miguel con su bandoneón Yo sé que al Miguel lo sale a buscar el duende del bandoneón Y después con él se queda también metido en su corazón Y después con él se queda también metido en su corazón Permiso señor yo quiero pasar también santiagueño soy No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón Saben que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón Allí donde está tocando Miguel Simón Tanto tras noches reseca Pero bueno así estamos Ustedes quiero preguntarles esto Que yo ayer lo contaba Ya no me acuerdo que hago en el escenario y que no No sé si lo hablábamos arriba del escenario o abajo Y el caño haces No arriba del escenario creo que hablaba No esto de cuando por ejemplo nosotros Tanto yo como ustedes que interpretamos temas de otros autores y artistas Que hoy en día es como una revolución eso Porque la gente quiere escuchar hits Ustedes a la hora de elegir las canciones Es porque las sienten ustedes o porque piensan en la beta comercial O porque obviamente han sido hits ¿No es cierto? Pero ustedes tienen que sentirla la canción O dicen no vamos cantemos esto y chau Estas primeras canciones Fue como todo de la mano digamos Porque nos juntamos los tres Yo propuse una primera canción La grabamos como para ver que onda ¿Cuál será? ¿Te acordás? Y estaba la zamba y estaba un festejo peruano Ajá Que fue los primeros Y después empezamos a elegir canciones que Che, ¿te acuerdas de este tema? Oh, está bueno De la infancia, claro Claro, claro Hits que decís, oh, infaltables Claro Porque usted Igual en el momento de la elección de las canciones Lleva su proceso de maduración Y a que todo caiga la ficha Como por ejemplo esa mujer Que se lo propuse A fin de año Claro Y sí, sí Y después no sé por qué Pero a los tres, cuatro meses Dije, che, está bueno este tema Vine yo, mirá este ¿No te gusta? Yo también le dije Pero sí, si este tema te dije Te acuerdas hace dos meses atrás Oh, sí, está bueno Y ahí lo armamos recién O sea, como que Es como que lo interiorizamos al tema Lo incorporan Exacto Claro, a mí me suele suceder Que trabajo con Andrés Obvio Que de repente me dice Escucha este tema Mira que Y él ya me conoce Hasta que uno no lo mastica Exacto Che, coqui, quiero que cantes este tema con nosotros Me dijo Y yo, no sé A ver Ya escuché el Diego Torres Y me la bajó mal Porque la verdad que Con todo respeto Y te llevó como unos cinco o seis años Masticando Ah, no Porque ella lo hizo primero Y después lo escuchó No, me dio una sensación De un arreglo Como que dije Para la métrica La rítmica que tiene Que es como una especie El que hacer Es como un reggaetoncito Sentí que le faltaba vida Y me dice el Andrés Yo esto le quiero meter Charang Y papapá Y él y yo ya nos entendemos Ya más o menos Quedaría como así Te imaginas con la mente Uy, le digo Sí, está bueno Y ya cuando me vino Con el arreglo listo Me dijo Es esto Compré Obviamente Pero bueno Sí, nos pasa Cuando escuchaste Las voces nuevas Nuestras, digo Claro Indudable No, no, no Ahí fue un hit Un éxito Un éxito Pero las cosas Se cambian Por ahí cambian En el proceso Porque el primer tema Que te queríamos invitar Era otro No era este Era otra canción Exacto Era otra canción Y cuando él me decía Te queríamos invitar Yo soy medio reacialo Usted lo sabe A los duestos No sé Me dicen Pero digo Bueno, ya vamos a ver Y bueno Tenía que aparecer Este tema Sí, yo le propuse Este tema Porque cuando te dijimos El otro Dijiste Bueno, sí Está bueno ¿Cómo le gustó? ¿Cómo le dije? Está lindo Sí, yo lo vemos En la semana Cuando abrí los ojos Dije No es Lo vemos en la semana Ojo, capaz que Ni siquiera recuerdo Cuál era Pero tal vez Lo necesitaba Más indicar Y no sé qué Ya cuando me mostró Este dije Le digo Esto es un hit Chao No, es tremendo Pero Bueno Yo de hecho Le puse la voz En 15 minutos Y fue La, 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 la Déjalo así Pero bueno Cuando se tiene que dar Claro, si dijiste la, 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 la Era 5 minutos Y ahora no se acuerda Por eso Por ponerle la, la, la No, y me sacaron a mí De la canción Pero Por qué No Las partes que cantaban Le dijeron No, acá va Coqui Yo les cedí Yo les cedí El lugar mío El lugar mío En el video En la grabación Mañana por ejemplo Que tienen Invitada a Marina González Marina González Marina González Y ahí Ya acordaron Que van a hacer algo de ella O algo Que conocen todos Digamos Segura que conozcamos todos Ella tiene su espacio Para hacer lo que Nosotros por lo general Dejamos a los artistas Invitados Que hagan su parte Solos Y por ahí Si se da Si se da Ahí en el momento No, no, no Planeamos nada No hablamos nada En camarín Cada vez que Le hablamos a alguna artista Para invitarlo Le decimos Mira Tenés tantos minutos Hace lo que quieras Es parte de la solidaridad Que hablábamos al principio Esto de darle espacio A otros artistas Exactamente Desinteresadamente Más allá de que después Existe una idea y vuelta En esto de Después yo te invito A mi escenario Pero está bueno Que ustedes están viendo En sus espacios En este teatro Principalmente De paso agradecemos El miércoles pasado Que estuvo Capocha Orellana Él me pregunta ¿Y cuánto tiempo Tiene que hacer? Y va a ser 20 minutos Le digo Pero si vos ves Que la gente está copada Dale nomás Se adueñó del show Una horita y media Hizo todo el show entero Yo que lo iba a invitar A Capocha No lo invito Hizo el show entero Y después tuvo Roberto Carabajal O sea que De paso agradecemos A Luisa Mauricio Rabat La gente de Luisa Que nos brinda Este espacio Que está buenísimo Para que podamos Todos ir ahí Cantar La gente conozca Nuevos talentos Como ustedes Nos cantan otra canción Así como una persona Claro que sí ¿Cantamos esa que empieza Con el charango? Ay sí, 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 sí A ver si me acuerdo Charanguealo Charanguealo Le hicimos a mi show Y él cantó a mi par Fue un lío ¿La podés buscar ahí? Ay yo tengo Mac Señorita No, ahí la busca La busca No sé usar esta compu Ahí va Sí Y esa mujer Ahí va En vivo Vinales Falk Ya sé Que tengo cosas malas Tal vez No soy lo que esperabas Pero No hay nadie Que te entienda Como yo Y tú Aunque no digas Nada Sentí En tu boca Pintada En la miel Que a veces se te mezcla Con dolor No quiero que cambies Soy nada por mí Nadie es perfecto Yo te quiero Así te espero Y solo importa Que te espero Esa mujer Tiene algo Que a mí me mata Cuando se apodera de mí Cuando me maltrata Esta mujer Tiene algo Que a ti te mata Cuando yo estoy cerca de ti Cuando menos danas Siento que muero Cuando qué Cuando qué Cuando qué Cuando me Me escapas Siento que muero Se te escapa Coqui Tienes eso que motiva Mis mañanas Tú siempre me levantas Y no tengo ganas Tú me haces bien Y tú a mí también Contigo y borrosando Siempre lo prohibido No intentes evadirme No tiene sentido Esto no es ganar Esto no es perder No quiero que cambies Soy nada por mí Nadie es perfecto Yo te quiero Así te espero Y solo importa Que te espero Esa mujer Esa mujer tiene algo Que a mí me mata Cuando se apodera de mí Cuando me maltrata Sí Esa mujer tiene algo Que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí Cuando se me escapa Siento que muero Esa mujer Esa mujer Tiene algo Que a mí me mata Cuando se apodera de mí Cuando me maltrata Esa mujer Tiene algo Que a mí me mata Cuando ella está cerca de mí Cuando se me escapa Siento que muero Coqui Ramírez En vivo Fernet con Coqui Mañana en Luisa Teatro Concert 22 horas Finales Sigan participando Por las entradillas Ya sé Este coleón Se adueñó De mi patria